en los primeros tiempos llegué a una pensión yo fui con otro jugador que era el pocho algosino que era también compañero mío de unión y fuimos a la pensión donde vivía roque roque fue un roque avallari tuvo mucho que ver con nosotros porque nos apañó no era el que pagaba el café o la coca-cola en la peatonal de la calle córdoba cuando salíamos en enero o en febrero en el verano a tomar una coca o un café porque nosotros no teníamos un peso encima y bueno roque después ustedes conocen bien la historia termina yéndose a lo venden era la gran figura de nules lo venden a huracán y ahí donde se produce la llegada de dinero y parte de pago un jugador que va a ser este un muy querido y otro ídolo de new que fue alfredo domingo berti junto con un lateral chazarreta y un dinero fueron los jugadores que llegaron casi este junto con nosotros para para empezar a darle forma a ese gran equipo que formó el gitano juárez en la década del 70 mira por aquel por aquel tiempo este algo que parece tan lejano y vos sabés qué este news futbolísticamente tampoco había tenido grandes logros porque en este famoso torneo que hablamos de clasificar para el nacional para el promocionar lo reclasificatorio este niño no había podido llegar nunca al campeonato nacional hasta ese momento hasta el año 70 y este año las expectativas eran estaba mucha gente nueva es decir ya por recordarte así nomás llegábamos nosotros dos como te decía recién con la cocina de unión el mono berti chazarreta este de la vieja del viejo news habían quedado el arquero toriani gringo muscante había quedado juan carlos monte el negro martínez empezamos con juan carlos monte de 8 solórzano de 5 y yo de 10 después cuando solórzano lo pasan al fondo porque el fondo era de rienzo poncini muscante y el turco cairus que había quedado del viejo news o también chazarreta que era el que había venido con el mono berti de huracán después cuando él en el fondo en realidad había pocos reemplazos no había mucha gente cuando seleccionaba alguno faltaba este pepe solórzano pasaba al fondo al ser humano central iba monte de 5 que donde terminó jugando después y entraba el negro martínez de 8 y era un equipo donde donde teníamos mucha empatía futbolística entre todos es decir todo el equipo le tiraba la pelota venía redondita y bueno se armó un buen equipo un equipo que empezó a crecer a crecer a crecer y estuvo largo tiempo en los primeros puestos y donde hablaba todo el fútbol argentino de que además de ganar los partidos el fútbol que se veía no como le decíamos nosotros fue compañero nuestro lógico 70 71 72 en el 73 en el 73 selecciona del ligamento cruzado el ligamento cruzado por aquel tiempo era una lesión muy difícil llevaba mucho tiempo encima si te agarraba siendo un poquito grande de edad este era muy difícil regresar y eso fue lo que ocurrió con él intentó regresar no pudo en la última etapa del 73 el vasco río la bestia que estaba de técnico es el que le hace lo empieza a poner no quería dirigir la reserva a empezar empezó de ayudante y bueno cuando termina el año el vasco río la bestia se va yo no estaba muy bien económicamente como para hacer una grande una gran erogación y confía y le da el equipo a él entonces se arma en el 74 un equipo donde terminó dando un este donde terminó dando muchos frutos una buena mistura de experiencia y juventud estábamos los demás experiencias que veníamos de las etapas anteriores a lo que se le suma el mono verti mono verti en el 72 lo venden a gremio de puerto alegre y regresa como refuerzo para ese 74 santa maría ya estaba jugando por ese tiempo porque habían vendido a becerra y el que lo reemplazó fue él y no se trajo a nadie más porque empezó a hacer un fenómeno de comienzo el brasileño marcos ya no estaba y un año anterior el cristiano fuera había traído a sergio apolo robles entonces se arma una nueva delantera con sergio apolo roble con el mono verti y con el cucurucho en el medio de la cancha bueno ya parece entonces este ya estaba aberta cuando cuando monte empieza a perder terreno el que lo reemplaza es berta y se queda con el puesto correntino era muy bueno tenía tenía una buena mistura de juego porque además de meterse había jugar es decir era un 5 que jugaba entonces juega de como 5 yo como 10 en el sector derecho se lo empiezan a repartir entre piserni y riveca empieza a aparecer como reemplazo de los de arriba juan rapor rocha a veces cuando monte quería colocar un volante más este en lugar de las tres puntas decididas cruzaba santa maría al otro lado y ponía a rocha en la mitad de la cancha con nosotros y quedaba con él y con el mono verti y otro que llega porque el negro martín había pasado a independiente ya se había ido el nene magán entonces este manuel rosendo magán llega también ahí compartía la posición de 9 con el mono verti cuando no quería un 9 tan de puntamonte en un momento partido reemplazaba con magán que era un 9 que se tiraba más abajo y y es decir salía más que el mono del área para para rebotar no el mono era más de los últimos metros y bueno y ahí se empieza a delinear y armar un equipo aparece rebotaron era joven aparece pavoni que también era joven con capurro que venía con nosotros de los de los de experiencia y así venida y de venida un técnico nuevo joven muchos jugadores nuevos jóvenes estaban haciendo sus primeras armas y bueno el equipo se empezó se empezó a armar este y por aquel entonces este el campeonato metropolitano que era el que ganamos estaba dividido en dos zonas entonces este nosotros estábamos por una zona y clasificaban los dos primeros de cada zona y bueno la clasificación se nos había negado y se nos dio recién el último partido este porque una fecha anterior tuvimos que jugar con argentinos juniors la paternal argentinos juniors la paternal era muy difícil una cancha muy chica la manejaban muy bien ellos y teníamos que haber asegurado la clasificación ahí nos tocó perder ese partido entonces llegamos a jugar de local contra san lorenzo este en un partido donde teníamos que ganar para asegurarnos un lugar en la liguilla y bueno fue un partido que la gente recuerda mucho porque porque fue para el infarto estábamos ganando un a cero con gol de pizzeri arranca el segundo tiempo nos empata victorio coco en un cabezazo de un córner de un descuido y después viene una jugada que entra el negro ortiz que la gente te lo recuerda hasta el día de hoy como si fuese ayer parte al negro ortiz enfrentando a carrasco la pelota va de rastrón pega en un palo camina por la línea pega en el otro y que rasco la vuelve a recuperar y después faltando 7 8 minutos o menos agarra juan ramón roche una pelota había entrado hacía un rato de volea una pelota que le pasan así para izquierda y la la garra de volea la clava en el ángulo y a los 23 minutos termina el partido y nos dio la esa famosa clasificación a la a la liguilla no es decir fue el primer milagro que se produjo al lado de lo que iba a venir después bueno cuando se comienza la liguilla el monte decide armar una concentración porque la liguilla era domingo miércoles domingo eran cuatro equipos jugaban en cancha neutral un partido y se terminaba es decir arranca ponerle en cancha de ñul el sábado que porque central hacía de locales y nosotros hacíamos de locales en central huracán hacía de local en boca y boca hacia de local en huracán que era para no pagar el alquiler porque lógicamente si vas a un estadio neutral tenés que pagar un alquiler se cruzaban las canchas y directamente era un dinero que se ahorraba los clubes no entonces arranca central en cancha de ñul y le gana a boca y nosotros al otro día el domingo en cancha de central le ganamos a huracán vamos el miércoles nosotros en cancha de huracán le ganamos a boca y huracán en cancha de boca le gana central entonces en aquel tiempo los campeonatos eran de dos puntos nosotros quedamos puntero con dos y los otros tres quedan los tres con dos nos alcanzaba un empate para ser campeón y vamos a ese tercer partido ya te digo en la semana porque domingo miércoles domingo 2 de junio previo al inicio del campeonato mundial a disputar ese partido donde bueno no tenemos la suerte de ganarlo y fue fue vino complicado si primer tiempo estaba se va cero casi sin que pasara nada en el partido y en el minuto el árbitro de dos minutos de descuento y en uno de esos dos minutos este pago ni llega de tiempo sobre un jugador de central lo traba en el área y bueno el árbitro era de la casa de la casa en un árbitro se caracterizaba por ser un árbitro muy imparcial y y lo del área no dudaba en cobrar penal si se equivocaba se equivocaba en favor por demasiado que por menos es decir era más de dar los penales que de no darlo y nosotros cuando el jugador cayó de la medida que cayó y el chivo pavoni con el pie cruzado todo no está con la televisión a esa vez y si lo tocaban a los dos colores sabíamos que para de la casa era penal y fue penal patearon hizo el gol y dijo antes de patear dijo la rebote no hay nada fue gol o la garra el arquero pega en el palo no se sigue la jugada y fue así hoy nos vamos al vestuario con unos en abajo partido siguió y todo controlado muy medido hasta que viene el segundo gol de de aymar a los 30 y pico de minutos yo creo que debe haber sido 30 y algo bueno llevamos la pelota corriendo a la mitad de la cancha lógicamente que sabíamos que se había puesto difícil porque si los equipos de grego se caracterizaban por algo era que cerraban muy bien los partidos es decir no era un equipo que iba perdiendo iba ganando 2 a 0 y le podía darle vuelta a empatar y yo siempre digo que tuvimos tuvimos suerte también porque sacamos del medio lo ponemos 2 a 1 sacamos del medio y el primer ataque que generamos tiene un centro una peinada de capurro cae así como de moquillada atrás de el asunto y se producen 2 a 1 y más allá buscamos la pelota corriendo dentro del arco bien pusimos pero ahí ya fue otro partido ahí sí ya ya fue fue de ir y buscar y buscar sin mucha claridad con más entusiasmo que fútbol pero era ir y ir hasta que en un momento se produce la jugada de gol de pisar ni de derecha centro magán que había entrado recién la baja hacia atrás de cabeza yo que vengo de frente y le pego y bueno la pelota que entra y la locura y ya y si decir esto no se nos puede escapar y bueno por suerte tuvimos siempre digo porque uno no sabe qué es lo que puede pasar porque viste se quedan cuatro o cinco o seis minutos y yo te digo a partir del 2 a 2 estaba más para ganarlo a lo mejor que ya para que no lo empaten pero este uno siempre tiene su detenido un córner la jugada de un penal no sé siempre siempre el partido mientras está se está jugando puede y bueno pudimos aguantar bien el resultado tranquilo este y bueno y pudimos lograr este nuestro primer gran campeonato que es algo inolvidable por donde se lo mire si el festejo del alambrado que hoy ya no se ve en el festejo que se usaba mucho en aquellos tiempos este con goles en situaciones límites pero este un gol con lo que significaba para nosotros y con la gente atrás lógicamente que lo que uno aspira es a salir corriendo y querer treparse a abrazarse con la gente sin ninguna duda lógicamente por el momento que bueno quiere que termine nunca un momento que no quiere que termine nunca uno en aquel momento uno siempre dice cuando se obtiene algo es tanto este lo que se gasta y lo que se desea en poder lograr lo que cuando llega y lo tenés este en los primeros momentos como que no no le dan la importancia que realmente le terminas dando con el paso del tiempo no porque fue la primera estrella en el primer campeonato de newbel en toda su historia entonces para nosotros es una alegría enorme sin ninguna duda quien sino ser los primeros en la historia de un club de algo debe ser lo más lindo que se puede llegar a ocurrir en ninguna duda este los títulos son todos son todos importantes son todos grandes los conseguimos siempre entre todos porque yo fui el que le pagué le pegué a la pelota la paté pero vicerni fue el que vio la cabeza de magán magán fue el que me ve a mí para bajar mirar que yo le pueda pegar el partido anterior contra boca en cancha de huracán llegamos a ese partido así porque carrasco se atajó todo partidos de boca nosotros le hicimos en una escapada me provocan un fau cerca de la mitad de la cancha ellos se quedan como medio protestando el fau y yo estoy al lado de la pelota y lo veo al mono verte que está casi solo y sin querer la orden se la cruce y ya se fue solo a enfrentar el arquero punta al costado de sánchez 1 a 0 y a partir de ahí era una aluvión y era carrasco de abajo carrasco de arriba carrasco entonces viste los campeonatos los ganamos siempre entre todos me costó llegar porque la cancha de newbel estaba llena la ballena adentro estaba llena afuera estaba llena adentro de la cancha este pero fue muy lindo que es lo que te puedo decir significa muchísimo el el hecho de estar uno sentirse uno tanto en el corazón de la gente como lo siente hoy después de haber pasado tanto tiempo es este es como algo que se transmite de generación en generación porque la gente que uno hoy contacta en redes o ustedes o algo por ahí son la tercera generación desde aquel momento es decir el que me es que vio hoy vivió ese momento es el abuelo que le contó al hijo y el hijo que no vio nada que tiene en su corazón porque lo que le contó el padre pero después le contó a su hijo también entonces hoy es el nieto el que tiene ese recuerdo de aquel momento contado por el padre porque se lo contó el abuelo y yo creo que uno sentir en la forma que le hablan a uno la forma que lo hacen que ni de usted te tratan siquiera porque el marito hace menos marito saludarme a este marito de todo otro como si uno no tuviese la edad que tiene que te trate de esa manera los pibes o las pibas de veintipico de años que te siguen todo esto no lo hice yo eso lo hizo la gente no sé si me entendés yo creo que yo lo que fui hice el gol me habré sabido querer hacer querer lo que vos digas pero esa transmisión que hay de admiración de respeto de cariño es lo que lo que lo que han sabido transmitir la primera generación a las generaciones que vinieron después y eso cómo no te va a llenar de orgullo cómo no te va a dar alegría ninguna duda que sí y eso lo produjo eso ese primer campeonato sin ninguna duda llegó en un buen momento porque de los técnicos que les gusta este tipo de equipos que no manejan muchos presupuestos para atraer jugadores y miran mucho hacia abajo y por la escuela si vamos al currículum de él este ha hecho milagros por equipos que los ha ido trayendo desde más abajo para llevarlos bien arriba hasta ayer él lo lleva del federal al nacional vea del nacional vea primera y en primera estuvo poniendo el torneo con boca que también perdió la bombonera tratando dos partidos para terminar el torneo lo tuvo entonces este yo a él un poco lo conocía porque cuando yo dirijo unión de santa fe en el 98 él estaba en las divisiones menores y el pipa armando que también estaba allá abajo el pipa armando fue jugador mío en mi primera etapa de unión en los 90 es decir que lo conozco a los dos tuve más trato con el pipa armando que con él pero él ya dirigía a las inferiores ahí tenía una categoría en unión en ese tiempo y ya se veía muy estudioso muy muy que podía que podía llegar y bueno eso fue un acierto y el otro acierto es Enrique Enrique sin ninguna duda es de lo mejor que hay en el medio para trabajar en divisiones menores tiene una experiencia tremenda está rodeado de un grupo gente profe Anselmi la gente que viene con él ahora lo trajo al Nene Magán a mí me llevaron el año pasado para dar una charla a los chicos que iban a empezar una serie de charlas de ellos la incorporación de Jorge hace poco tiempo pude hablar con él con Jorge Grifa es si había la frutilla del postre que le faltaba todo esto era eso yo creo que es un hombre que nunca debió irse de ahí pero bueno se habrá ido por distintas circunstancias ahora volvió y bueno todo esto hace pensar de que se está de nuevo en el buen camino y y ojalá que de ahí empiecen en todos los sentidos logros y logros y logros y logros que es lo que generalmente acompaña a este tipo de actitudes bueno a todos ustedes a la gente de Ñul a todos les deseo lo mejor y vamos a estar encontrando un abrazo leproso para todos